Bueno gente, se ha hecho oficial. El Xiaomi CC9 Pro o Xiaomi Mi Note 10 es oficial y en esta ocasión te cuento todas las características, precio y disponibilidad de este dispositivo que ha venido con todo. Bueno gente, vamos a comenzar por el apartado del diseño y como pueden ver en pantalla, este Xiaomi Mi Note 10 es realmente hermoso y se ve bastante premium. En cuanto al tema de la pantalla, como pueden ver en esta ocasión, este cuenta con una de 6,47 pulgadas Super AMOLED y también el panel es Full HD+. Además, en cuanto al tema de los internos, en este teléfono podemos encontrar un Snapdragon 730 de 8 nanómetros y también versiones de memoria RAM de 6 u 8 y ya en cuanto al tema del almacenamiento encontramos versiones de 128 o 256 GB. Como hemos visto hasta ahora, este teléfono es un completo gama media, aspirando casi a un gama alta. Ahora bien gente, en cuanto al tema de las cámaras que es el punto más llamativo de este dispositivo, como pueden ver en la parte trasera podemos encontrar 5 cámaras. En primer lugar podemos encontrar un sensor de 108 megapíxeles, luego un telefoto de 12 megapíxeles, también otro telefoto de 5 megapíxeles, un ultra gran angular de 20 megapíxeles y por último encontramos un lente macro de 2 megapíxeles. Y en cuanto a la cámara frontal de este dispositivo encontramos un sensor de 32 megapíxeles. Bueno gente, ya pasando al tema del sistema operativo, en esta ocasión encontramos Android 9 Pie bajo la capa de personalización de Xiaomi que es Miui 11.0. En cuanto al tema de la batería, en este teléfono encontramos una bastante grande que es de 5,260 mAh con carga rápida de 30 watts. En cuanto a algunas características extras, en este teléfono encontramos puerto USB tipo C, jack de 3.5 milímetros para los audífonos, lector de huellas datilares debajo de la pantalla. Y ya en cuanto al tema del precio y también la disponibilidad a este Xiaomi Mi Note 10 lo vamos a poder encontrar actualmente solo para China, pero va a llegar a demás mercados. Ahora bien, en cuanto al tema del precio, a este lo vamos a poder encontrar disponible en unos 399 dólares para su versión más básica que es de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno. Ya la versión más cara en cuanto a internos va a ser de 500 dólares para la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno. Como pueden ver, es un teléfono muy económico. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Y recuerda como siempre comentar aquí debajo que opinas tú sobre este Xiaomi Mi Note 10 o CC9 Pro. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!